Diversos sectores tienen grandes expectativas que la economía se dinamice con la cantidad de circulante que habrá ante la llegada del 13º mes, lo que podría permitir una mayor demanda para el sector selectivo ante una mayor movilidad de las personas, expresó Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi. De alguna manera, encontrar mayor demanda de parte del sector porque la gente se moviliza en la búsqueda de cubrir las compras que tienen, ya sean para los productos de consumo cotidiano o bien para los regalos, las compras y todas las cosas que se tienen previstas. Además, recordemos que para esas fechas también hay muchas actividades de fin de año, bautizos, hay promociones de la gente que sale de los colegios, de las universidades. Entonces, también hay mucha actividad, digamos, de manera general que se desarrolla también de parte de todas las empresas del turismo que emprenden, digamos, una serie de promociones para esa época. Entonces, todo eso genera una dinámica especial en toda la economía, en todo el comercio y el sector nuestro, por supuesto, tiene cifradas sus esperanzas como todos los demás. Entonces, esperamos que esto logre, pues, de alguna manera generar algún nivel de estabilidad para recuperar parte de la problemática que hemos venido teniendo a lo largo del año en cuanto a la demanda de parte del servicio. Lo que pasa es que siempre también tenemos posteriormente, digamos, la segunda quincena de noviembre y diciembre, en enero, una situación en que, bueno, también de manera inversa, ¿verdad?, se deprime pues toda la actividad y también disminuye la demanda del sector. Entonces, muchos compañeros lo que hacen, como se dice popularmente, es prepiarse, dejar algunos recursos para poder sobrevivir, pues, ¿verdad?, por lo menos en el mes de enero y poder continuar en sus labores diarias del servicio. En el caso del combustible ha estado congelado en el país, sin embargo, los precios internacionales han ocasionado un incremento en los insumos de dicho sector, manifestó. ¿Qué implica esto? Que hay de otros productos que también son necesarios para, digamos, la producción del servicio que se oferta, que son insumos, por ejemplo, como lubricante, llanta, batería, repuesto, que sí se ven afectados por la temática de los precios internacionales y han habido y continúan habiendo algunos incrementos en estos productos, por supuesto que internamente hemos logrado un sector de estabilidad, sin embargo, esperamos, pues, de que también internacionalmente haya algún equilibrio que permita, digamos, complementar la mejora interna al aumentar la demanda con una estabilidad de precios internacionales que permita, pues, la recuperación del sector.